Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo Empezamos ¿Sabías que? Bali, en Indonesia, tiene la mayor variedad de flora del mundo ¿Sabías que? Los premios Oscar durante la Segunda Guerra Mundial se fabricaron de madera ¿Sabías que? Franz Schubert componía en una guitarra porque su situación económica no le permitía disponer de un piano ¿Sabías que? La Torre Eiffel tiene 1792 escalones ¡Wow! ¡Eso fue intenso!